...Suker, ahora escuchamos las formaciones, bueno, alineaciones del Barça y del Real Madrid. ...capeado de esta competición, fue siempre un problema grave para un club de esta categoría, o para cualquier otro club, por tanto, el fútbol y el damasco. Hace por mediación de Figo, se ha apoyado en Ronaldo, sale de dos, el disparo, fuera! ...como el que... a Mavisca, le va a doblar Panucci, para ganar la espalda a la defensa azulgrana, Mavisca intentaba profundizar, se aprovecha del rechace. Intenta jugar ahora Raúl, sale a trancas y barrancas, va a llegar, da por Suker, para donde Víctor Bahía? Hacia Mijatovic, puede haber peligro, está también cerca Suker, ha venido rápido Sergi, y ha dejado para Víctor Bahía. ...sale Guardiola, adelanta la línea defensiva del Real Madrid, para forzar el fuera de juego que no hay, sale Ronaldo, hay peligro de gol, en cara, y le dispara, gol! ¡Se hace el avión Ronaldo! Acaba de abrir el marcador, Ronaldo Nazario de Lima, ante el delirio del público. ...que bien le ha ganado, rompiendo el fuera de juego que quería forzar la defensa del Real Madrid, y no ha fallado Ronaldo. El portero, vamos a ver el portero, la repetición, que yo creo que pudo haber sacado esa pelota con el pie, porque la pelota iba a su favor. Por tanto, yo creo que le sobró tiempo al portero, si no he estado más atento, para despejar esa pelota, hombre. Vemos de nuevo la jugada de Ronaldo, que bien ha roto, no había fuera de juego. Jugada ilegal, sale totalmente de atrás y en buena situación. ...hasta hacer daño en la banda, cuelga la pelota, cortado Blanc, se dorfe en el rechace. Juega Raúl, se incorpora Zucker, dispara, ¡gol! ¡Del otro goleador, Davor Zucker! Extraordinario también en el latigazo, el jugador croata, que acaba de igualar la contienda. En el minuto 16, Davor Zucker hace las tablas en el marcador. En esa jugada, abriendo el campo por la banda, se incorporaba por el centro Raúl. Y Zucker, que hace la señal de la cruz, después de hacer el gol de la igualada. Latigazo. Sí, sí, la metió muy bien, ahí hubo un pequeño desvío, me pareció, de Raúl. Una jugada que se inició por la parte izquierda, por la banda izquierda, con Fernando Redondo. Y bueno, esta es la grandeza del fútbol y de estos grandes equipos, ¿no? Que además de estar jugando con mucho orden y no regalando nada, pues a través de su juego y del tiempo, pues van logrando crear estas ocasiones. Fíjate a los parecer que no habría goles tan pronto, ¿no? Ha jugado con Figo, ya pide la pelota en el área Luis Enrique, también Ronaldo. Y se ha incorporado Popescu, balón pasado, segundo palo, Popescu, ¡fuera! No, no ha salido fuera, el efecto óptico nos ha hecho... O sea, de Ronaldo... Se le ponía delante, ¿no? Allá, a punta, dispara... A punto de aprovecharse el rechazo, y a Mavisca no ha llegado, el cántabro. Amunique, corta Clarencedor. Intenta zafarse de la entrada de... Pide el balón Figo en la otra banda. Está bastante tranquilo porque el equipo le está respondiendo muy bien. Con mucha, con mucha concentración. Ha recuperado ahora Luis Enrique. Puede haber peligro el disparo, ¡fuera! ¡Qué temporada de Luis Enrique Martínez! No pudo evitar que saliera Ferrer ante el gesto de Bobby Robson. Estamos viendo a Raúl cuando está marcando el gol Ronaldo. Estamos siguiendo en las dos cámaras. Raúl estaba observando. Raúl jugaba con Villato. Vecha recuperado de nuevo Raúl. Dispara a Bahía. Ahí hay que jugar con una seguridad increíble. Juega Raúl. El envío largo de Panucci. Raúl se apoya en suque. Se prepara para el posible disparo. Envía. En vaselina. Atrapa Vitor Bahía. Blanc. Se ha cumplido ya el tiempo. Sale bien Luis Enrique. ¡La vaselina! ¡Fuera! Y marca se cae el campo. Pero pudo entrar más, ¿eh? Pudo entrar más hacia la portilla. Ha puesto la pelota en movimiento el Real Madrid. Roberto Carlos. Juega con Raúl. Buscaba a Zucker. Ha encontrado Zucker después del rechace de Pe Guardiola. Por el centro ya se desmarca Migatovic. Zucker quiere escaparse de la marca de Ferrer. Ferrer. Es para apoyar. Está reclamando al árbitro asistente Ilner la presencia de Luis Enrique en el primer palo. El balón cerrado. Ahí ha tocado peinando. Puede llegar. ¡Fuera! Ronaldo. Y también Luis Enrique. Llevaba mucho peligro el saque de esquina sobre la portería del Real Madrid. La acción repetida. Había peinado Logan Blanc. No ha tocado al corta. Se aclamaba al corta que Ronaldo se apoyaba. Se llevaba la pelota con la mano. Hoy se ve en la imagen que no... Los laterales. Al corta y Hierro ahí como centrales son... Cómo se tiran los jugadores. Quieto. Que se retrase la barrera entre las que se han incrustado dos jugadores del Real Madrid. Va Fernando Hierro. El disparo, golazo impresionante, sensacional de Fernando Hierro al campanario de la portería de Víctor Bahía. Donde crecen las telarañas. Impresionante el disparo de Fernando Hierro. Inapelable. Nada pudo hacer Víctor Bahía. Desesperación en el internacional portugués. Satisfación en Lorenzo Sanz. Y también desesperación. Gesto de José Luis Núñez. Le ha retirado Luis Enrique. Y en el minuto 22 ha llegado el segundo gol del Real Madrid. Y entra Juan Antonio Pizzi. Entronacían en Tenerife como Lagarto Juancho. Marchó Luis Figo. Ha entrado Juan Antonio Pizzi en las filas del equipo de Bobby Robson. Atención al lanzamiento de la falta. Nadal, Guardiola y Popescu cerca de la pelota. Allá va Nadal. El disparo rebota. Gol del Barcelona. Acaba de igualar la contienda tal y como sucediera en la primera parte. Tres minutos después de adelantarse el Real Madrid. Está apachado todo. En el 25, Soler, ha igualado el Barça. Ha rebotado un jugador del Real Madrid. Y ha descolocado lo suficiente a Ilner como para que el portero alemán nada pudiera hacer. Vemos la acción repetida. Ha tocado Fernando Hierro. Disparo de Nadal. Toca en Hierro. Y descoloca a Bodo Ilner para hacer el empate a dos. Nadal. Está siguiendo con intensidad estos últimos minutos. Vamos a esperar un momento a que delante este córner y buscaremos el banquillo. Guardiola. El balón al punto de penalti. Ahí el remate. El gol. Gol de Giovanni en el salto extraordinario de casa. En el 33 de la segunda parte. Giovanni deshace la igualada. Había sacado Guardiola hacia el punto de penalti. Ha peinado picando la pelota Giovanni. Y haciendo el tercer gol del Barcelona. Luis, la eliminatoria se ha dado la vuelta. Ha sido un trabajo enorme, ¿no? Lo vemos a Davos. Sí, pero... La hierba ha terminado. Hay que tener atención. Y hay que... Hay que intentar buscar los cuartos gol. Ha sido un partido en el que ha habido alternativas intensísimas. La eliminatoria que estaba perdida ahora mismo en ventaja. Sí, creo que ha sido un partido interrotado, ¿cierto? Gracias. Las marcas hubieran estado seguramente establecidas de otra manera. Aunque nunca sabes por qué. Atención a Ronaldo. En la perpendicular del área. Pide la pelota a Pizzi. Dispara a Ronaldo. ¡Fuera! Es Panucci quien retrasa hacia Bodo Illner. Envío largo de Illner. Ha tocado a Pizzi. Queda el balón suelto en el área. Sale Illner con Giovanni. Ha caído Giovanni. De Giovanni, ¿no? Que no perdió tanta pelota. Incluso hizo jugar más a Sergi. Ahí está. En el minuto 47. Como decía Raúl García de Loza. Se pone el punto y final. Al partido. Al que se llega. 3 a 2 gana el Barcelona. Pepe Gutiérrez. Giovanni. Un gol muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!